Hola, somos Mario Isma y formamos parte del equipo de experiencia digital de MillSight. Desde el punto de vista de negocio, el diseño de experiencia de usuario reduce los costes de desarrollo. Mejora la relación con la marca y hace la vida más fácil a los usuarios. Diseño, negocio y tecnología son la clave para conseguir productos digitales de éxito. En MillSight tenemos la oportunidad de diseñar todas las experiencias que te puedas imaginar, desde una banca digital, una ciudad inteligente, un e-commerce o un chatbot. En el equipo de UX UI de MillSight no entendemos el desarrollo de producto digital sin involucrar a los usuarios. Empatizamos a través de diferentes técnicas de investigación para captar sus necesidades y mejorar su experiencia. En MillSight tenemos el equipo y el conocimiento para hacer lo posible. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Pues meten a nuestro equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!